¿Qué pasó, Fred? ¿Qué pasó? Mariana la dejamos un 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, y al mes Lupita y yo nos estábamos casando por lo civil. Yo me quería casar por la iglesia, pero Lupita es terrenal y yo soy espiritual. Entonces Lupita dijo, no, a mí no me interesa la iglesia. Afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque cuando vino la separación de ella y mía, si me hubiera dicho ella, vamos a divorciarnos. Por mi fe espiritual no hay divorcio. Mentira. Lo que une Dios nadie lo separa. Eso es una mentira. Ir a firmar un papel y estamos separados. A ver, amigo. Eso es mentira. Es que tú no te asumes como católico creyente, pero veo que eres muy católico creyente o religioso y creyente. Espiritualmente tú te casas ante Dios, ante cualquier religión. Lo que une Dios no lo deshace el hombre. De acuerdo. Ni por un papel que digas estoy separado. Afortunadamente no me casé por la iglesia. Me casé por lo civil. Entonces el papel, pues ese ya no valía nada. Ok. En noviembre se casan. Sí, más o menos. Lupita y tú. ¿Y cómo se torna la vida? Porque había que superar un dolor, una pérdida de esa naturaleza. O sea, había que brincarla. Pero fíjate. Sí, pero nos teníamos los dos. Los dos seguíamos perfectamente enamorados. Y le dijo el doctor que no podía embarazarse hasta que pasaran dos años por la cesárea. Y Lupita me dijo, no me voy a aguantar. Y dije, mi vida, no me voy a aguantar. Y esa noche hicimos a Fred. Y los dos supimos que esa noche... ¿Qué noche? La noche que... Esa noche después que me dijo ella, quiero ser mamá. Esa noche encargamos a mi hijo Fred. Esa noche al hacer el amor... ¿Tú supiste? Los dos supimos al instante. Nos miramos a los ojos. Es una película. No, no es una obra de teatro. No, no es una mentira. Es verdad. Nos miramos a los ojos. Como en esas películas cuando haces el amor. Te miras y me dices, ¿sentiste? Y le dije, sí, tú lo sentiste. Sí. Ya está. ¿Sabes que nunca había escuchado una historia tan hermosa? Pues así es. O sea, tengo 35 años haciendo entrevistas, según yo, de manera profesional. Y una historia de esta, de este calibre, nunca la había escuchado. Pues es verdad, amigo. Qué bonito. Así es. Yo sé, por ejemplo, dónde concebí a mis dos chamacos. Yo sé que mi hijo es acapulqueño. Ajá. O sea, recuerdo aquí, y sé que mi hija es neoyorquina. No, no, porque haya nacido en Nueva York, en Acapulco. Porque, o sea, ahí se hicieron. Es correcto. No, pero nosotros sabíamos el momento. El momento de la entrega. No te estoy hablando de... Fíjate nada más, no te estoy hablando de que el esperma entró al óvulo en ese momento. No, te estoy diciendo que espiritualmente en ese momento me dijeron, aquí está. Oye, amigo. Y así fue con mi siguiente hijo, con Mauricio. ¿Y cómo fue el embarazo de Lupita con Frito? Fue enloquecedor. Porque aparte ya traían el miedo, la zozobra, el sacón de onda de Mariana, que los dos lo habían perdido, ¿no? Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo a Fred, desde ese día, le empecé a hablar. ¿Qué le decías? Mi niño precioso, te amo. Te escogí como tu padre y tú me escogiste como tu papá. Mira, entiéndeme, amor, hasta los nueve meses chiquito. Vamos a esperarnos. Yo te amo y quiero que vengas a ser el hombre más feliz, más exitoso. Yo te amo y te doy toda mi fortaleza. Soy tu papá, mi amor. Porque además el teatro te espera. Estoy seguro que... Y escogí. Mira, Fred, si no se lo dijiste, por lo menos lo pensaste. ¿No? Sí. Y nació y ya era el niño dios de cualquier pastorela. Claro. Claro. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 pm. Participa en Imagen Televisión.